Vamos a contarle ahora que un cuerpo en estado avanzado de putrefacción fue encontrado en la parte baja del río Chiche El cadáver fue trasladado a la morgue para las peripecias del aire Antes del mediodía Héctor Grefa caminaba por la orilla del río Chiche en busca de material reciclable En una especie de playa observó un bulto, caminó en esa dirección y confirmó que se trataba de una persona que cargaba una maleta Le vi toda esa parte de aquí de lo que es la espalda Evitó tener contacto, esperó que lleguen unidades especiales de la policía y les guió hasta el lugar Agentes de criminalística y DINACED hicieron el levantamiento del cadáver Encontraron algunas evidencias que ayudarán a saber de quién se trata, conocer si la familia lo estaba buscando Se han activado los protocolos a través de Policía Nacional, sobre todo lo que son las unidades de personas aparecidas Entre las pertenencias documentos que pertenecerían al difunto, por ahora se desconoce si saltó al vacío O bajó y murió en el sitio donde fue encontrado, en el departamento forense El protocolo de autopsia ayudará a resolver algunas interrogantes ¿Qué se trataría de una persona de sexo masculino? Por el avanzado estado de descomposición estiman que estuvo en ese lugar por varios meses Prácticamente encontraron el cuerpo en los amentas Unos seis meses aproximadamente Incluso me atrevería a decir hasta que más A las tareas se sumaron rescatistas del GOE quienes fueron los encargados de evacuar los restos Utilizando algunas técnicas y luego de aproximadamente 30 minutos aparecieron en la parte alta La extracción se la hizo mediante la técnica de arrastre Un poco complicado porque como ven la vegetación es bastante espesa Desde el puente viejo del río Chicha donde estaban las dos amentas Estiman una altura entre 120 a 150 metros de profundidad Ninguna persona ha logrado sobrevivir a semejante caída En este caso las investigaciones y protocolos determinarán si se trató de un eventual suicidio Se encontró unos documentos y algunos indicios que van a ser verificados por personal de una ser criminalística En las próximas horas tal vez una familia tendrá un respiro Y aliviará el peso de no saber qué pasó con ese ser querido Que un día no regresó a casa Enquite informó Iván Casamen